Es que es inevitable, y bueno, yo, a pesar de ser de derechas, pues es que no sé, tampoco es que me salgan muchas canciones así que sean muy en pro de los bancos y todo esto, ¿no? Pero bueno, la cosa va así, la inspiración va así. Bueno, y la siguiente canción, pues nada, que dicen que la señora ministra socialista solo sale de su despacho oficial cuando solamente si hay una buena manifestación, eso sí, con mucha prensa, radio, televisión. Entonces se pone sus rastas, se pone su mejor camiseta antisistema y se convierte en la Marquesa del Arrabal. Mirad si soy, tan progre que destino, olor a Che Guevara y de Chanes, voy combinando el tema feminismo con un fin de semana en Marrake. Mirad si soy, de izquierdas que destino, mil pestes hacia Dios y el Opus Dei, tabaco de guía y socialismo y un Buda que compré en el corte y veré. Soy de despacho y manifestación, mejor si hay prensa, radio, televisión. Roja es mi alma, sur el corazón, y me lo rasta según la ocasión, y abajo el mar, abajo el capital, soy la Marquesa del Arrabal. Soy la Marquesa del Arrabal. Mirad si soy, tan radical que exijo, stop a las masacres de Israel, me he comprado un pañuelo palestino, a juego con mi Mercedes Benz. Y si esta crisis te resulta un gran fastidio, yo recomiendo filosofía semi, familiaritos y un viaje al Pacífico. Con mucha calma, con mucha calma, se acabará el estrés, soy de despacho y manifestación, mejor si hay prensa, radio, televisión. Con roja es mi alma, sur el corazón, y me lo rasta según la ocasión, abajo el mar, abajo el capital, soy la Marquesa del Arrabal. 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 Un fuerte aplauso para mi Mercedes. Gracias. 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 Gracias.